De tal manera me amó, que su vida no es cantimor, hasta el final él se entregó, y a la muerte fue por su amor, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, el precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar, su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque mi amor a mí le seguiré. Música De tal manera me amó, que su vida no es cantimor, y hasta el final él se entregó, y a la muerte fue por su amor, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar, el precio de su gran de amor, pero toda mi alma quiero dar, con su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré, porque él murió por por mí, me seguiré. Música 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 Música